Año me la pasé acá al cerrado, teniendo miedo, pero ese miedo hace que me sienta vivo, me hierve la sangre. ¿Cómo fue? ¿Qué? Tu primera vez. Mi primera vez después de vos, decís. Aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios. Este juego se juega corazón abierto, en carne viva, y algo se manifiesta. El juego comienza. El juego comienza.